¿Qué es el cambio climático en el mundo? Esa tendencia de mercantilización de los recursos naturales no debe ser ratificada en esta cumbre Río Más 20. Unidos a la Santa Sede y a Cáritas Internacionales, reafirmamos la importancia de que en el centro del desarrollo esté la persona humana, su dignidad y el bien común. Al mismo tiempo, se ratifica en esta visión antropológica y de la teología de la Tierra el reconocer a Dios, Padre Creador, a Jesucristo como Señor del Universo que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Por supuesto, en esta misma línea, una segunda reflexión importante ha sido la iluminación doctrinal de la Carta Pastoral, el Universo, Don de Dios para la Vida. Ahí, como Pastoral Social Cáritas, por una parte, hemos reconocido ya las acciones que venimos desarrollando en el cuidado de la creación a través de proyectos de seguridad alimentaria, a través de proyectos de enfoque agroecológico en la producción agropecuaria y también en el manejo sostenible de los recursos naturales, particularmente del bosque y del agua potable, el agua para el micro riego. Del mismo modo, ha sido importante compartir la experiencia de iniciativas de educación ambiental. Estas acciones, junto a otras, representan el aporte de la Pastoral Social Cáritas en Bolivia a lo que significa el cuidado de la creación. Una tercera dimensión importante de esta Asamblea ha significado el reflexionar en torno a la coyuntura nacional, particularmente vinculado al Timnis. En este sentido, la Asamblea de Pastoral Social Cáritas considera que ya la Conferencia Episcopal Boliviana se ha pronunciado en los tres elementos centrales frente al Timnis. El primero, el llamado al respeto a los principios constitucionales que van orientados a la protección de los recursos naturales, incluso bajo la categoría gubernamental de derechos de la madre tierra. En ese sentido, se pide que este respeto a los recursos naturales pues sea efectivamente plasmado en los discursos y en las acciones públicas del gobierno. Por otra parte, también se ha señalado como importante el reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Ellos son, desde la Constitución, los que tienen realmente la potestad exclusiva sobre sus recursos naturales renovables. Y el catálogo de derechos que se les reconoce en el marco de autonomías indígenas evidentemente les hace gravitantes en las decisiones que pueda haber de políticas públicas que les puedan afectar. En ese sentido, también se ratificó la solidaridad humanitaria con la marcha indígena para que los agentes pastorales podamos dar testimonio de nuestra caridad y cercanía fraterna en la marcha indígena. Y por otra parte, por supuesto, el llamado a un diálogo auténtico, verdadero, basado en la verdad, que pueda lograr acuerdos entre los dirigentes de la marcha con el gobierno en función del bien común de la sociedad boliviana. Finalmente, en este último día de la Asamblea, se está tocando el tema de las pastorales específicas. Particularmente, la pastoral de movilidad humana, la pastoral penitenciaria y la pastoral de la salud. El intercambio de experiencias en este sentido tendrá que ver con la organización de estas pastorales, con los servicios que prestan, pero de manera particular, el estado de situación en perspectiva de encontrar orientaciones pastorales en torno a la relación de colaboración fraterna que debe haber de estas pastorales específicas con las pastorales sociales Cáritas jurisdiccionales. El próximo espacio nacional de Pastoral Social Cáritas se llevará a cabo el año 2014. Esta asamblea que concluye hoy sería la última asamblea anual. A partir de la decisión de la asamblea, las próximas tendrán que ser cada dos años. Y evidentemente, en dos años, vale decir el 2014, tendremos el otro espacio nacional que seguramente, a partir de una decisión episcopal, podrá ser la jurisdicción eclesiástica de Oruro, la paz o Sucre. Estas son las tres propuestas planteadas como asamblea para el próximo evento nacional de Pastoral Social Cáritas.